Este año se redujeron un poco los homicidios. Hay una tendencia hacia ese sentido en los últimos cuatro años. No así ocurre con otros delitos que han aumentado, como el robo y el hurto. Ahora, como decía el profesor Roberto Briseño León, esa reducción de homicidios lamentablemente no se debe a políticas efectivas por parte del Estado, sino que hay otras razones allí. La resumo en la siguiente. Una migración enorme de venezolanos, sobre todo en las personas de edades entre los 15 y los 29 años, que como sabemos allí es donde está concentrado el grueso de la violencia. Por lo tanto, hay menos víctimas o victimarios en el tema de los homicidios de personas en esas edades. Hay también lo que se denomina en el informe una gobernanza criminal, es decir, grandes pandillas que han establecido una hegemonía criminal en ciertos territorios no tienen disputas por parte de otras pandillas. Y por lo tanto, eso también reduce el tema de la violencia entre criminales, que producía anteriormente muchísimos homicidios. Pero como ahora hay una gobernanza criminal en muchos estados del país, ellos son los que reglamentan la violencia, digámoslo de esa manera. Entonces se reducen los homicidios porque no hay enfrentamiento entre bandas, pero no así otros delitos como la extorsión o los robos o el narcotráfico que cometen precisamente estas bandas criminales. Déjame precisar allí. Cuando hablan de gobernanza criminal, es que ellos tienen el control de la zona, no hay enfrentamiento entre bandas, tienen un control allí y por eso no hay homicidios, no hay muertes. Sí, correcto. Te pongo el caso del Estado de Aragua, por ejemplo. La megabanda criminal más grande allí es el tren de Aragua. No tiene rival. Es decir, no hay una banda que le dispute territorio, que le dispute sectores de barrio, que le dispute economías criminales. Por lo tanto, se reducen los homicidios porque esa banda controla completamente el territorio, pero esa banda a su vez comete extorsiones contra comerciantes, contra industriales, como hemos visto que realiza esta megabanda. Se cometen robos de vehículos y la gente tiene que pagar entonces para el rescate de esos vehículos. Es decir, se cometen otros delitos que no son homicidios producto de esa gobernanza criminal. Lo mismo te puedo decir en parte del Estado de Bolívar, por ejemplo, donde hay sindicatos mineros que controlan minas y controlan territorio. Esas bandas regularmente no tienen competencias, por lo tanto no se producen enfrentamientos o homicidios. Pero esa economía ilegal del oro extraído de forma ilícita se mantiene. Entonces se reducen los homicidios, pero la gobernanza criminal trae otras consecuencias negativas. Claro, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que bajan los homicidios, pero ha aumentado el robo, hurto, secuestros también? No, los secuestros han venido bajando en los últimos años, sobre todo el secuestro exprés, que era el que se cometía con mayor frecuencia. Ahora, el secuestro largo, donde la víctima es precisada, estudiada previamente, ese se mantiene en los mismos niveles, diría yo. Pero el secuestro exprés ha bajado y eso ha causado en los últimos años que haya una sensación de mayor seguridad, sobre todo los sectores de la clase media y los sectores de más alto recurso, porque ese delito era el que más preocupaba en estas categorías sociales. Al reducirse, mucha gente de estos sectores, de la clase media, donde principalmente se cometían los secuestros exprés y de los sectores de más recursos, sienten que la seguridad ha mejorado porque ese delito que los afectaba ha venido disminuyendo. Hay una categoría que incluyó el Observatorio Venezolano de Violencia y es las desapariciones que han aumentado, Luis, y quisiera precisar un poco eso. Las desapariciones, ¿a qué se refieren? ¿Terminan entrando en la categoría de muertes o no? Bueno, ellos presumen que la mayoría de esas desapariciones son asesinatos. Y te pongo un ejemplo. En estas minas del Estado Bolívar, donde se extrae el oro de forma ilícita y todo es un ambiente bastante negativo, a veces se producen desapariciones, es decir, los sindicatos o las bandas criminales que controlan esta actividad, a veces como una sanción al que incumplió su regla, pueden asesinarlos y los entierran, los desaparecen, es decir, el cuerpo nunca aparece físicamente porque es enterrado, a veces son descuartizadas a esas personas. Entonces, las autoridades nunca llegan a conocer de ese homicidio, sino que sencillamente esa persona desapareció. Pero en realidad la asesinaron, solo que su cuerpo nunca apareció. Entonces, el Observatorio Venezolano de Violencia considera que hay como alrededor de unos 1.600 casos de personas que han sido asesinadas, pero sus cuerpos nunca aparecieron. Claro, pero eso es terrible y es peor para los familiares, es una situación realmente que además no se le puede dar un cierre nunca. Sí, correcto. Hay un tema legal con las desapariciones que al final terminan, a los efectos jurídicos, terminan la persona siendo declarada como que falleció, pero es un proceso largo. Y ciertamente los familiares sufren, no solo por la incertidumbre de saber de la suerte de su familiar, sino por también temas legales que también funcionan allí, donde no se sabe si la persona está viva o muerta. Pero es terrible, porque eso no lo veía en otros países, mucho en México, Honduras, Guatemala. No era una realidad que fuera muy común en Venezuela. Y ya estamos viendo que se está categorizando, incluso acá en Venezuela, como una realidad, ¿no? Lo tiene ahora el observatorio. Sí, yo. ¿Sí? No, no, que primera vez que veo esa categoría de desapariciones, ciertamente, ahora, Virginia. Entonces, es algo como una novedad, ¿no? Sí, señor. Quisiera ahondar un poquito antes de irnos, el aumento de robos y hurtos. ¿Por qué está aumentando? El tema de llevar efectivo de dólares en la cartera, que lo llevan todos los estratos sociales ahora, porque incluso vemos también que los estratos bajos llevan un menudito en dólares. ¿Eso ha aumentado el hecho de esos robos, hurtos, Luis? Sí, indudablemente, ahora, Virginia. Y así está expresado en el informe del Observatorio Venezolano de Violencia, que la dolarización de facto, eso que tú mencionas de que las personas, o muchas personas, llevan efectivo en su bolsillo, en su cartera, los comercios funcionan también fundamentalmente con efectivos, divisas en efectivo, eso ha incentivado el robo por parte de los criminales. El robo en el transporte público, por ejemplo, el incentivo ya no solo son los celulares o las prendas que puedan llevar esas personas, sino también el efectivo en dólares que puedan tener. Los asaltos a los comercios, igual, ya no solo son las laptops o los celulares que se puedan llevar cuando asaltan una cafetería, por ejemplo, sino el dinero que puedan tener las personas en su bolsillo o el propio comercio que también trabaja con divisas. Entonces, ciertamente, la dolarización de facto ha sido un incentivo para el tema de los robos. Fíjate que desde hace tiempo no se veían robos a entidades bancarias. Y en diciembre, por ejemplo, yo he visto reflejadas dos asaltos a banco, precisamente por el tema de las divisas que también se manejan en estas entidades. Sí, señor. Y las remesas también, ¿no? O sea, remesas de traslados de divisas en Venezuela, de un lugar a otro. Gracias, Luis, por el análisis de esta mañana y feliz año, feliz año 2022. Gracias a ti, Ana Virginia. Buenos días y feliz año igualmente.